En términos generales, la gente de Morena no tiene la película completa, no tiene idea del acto épico que protagonizó el pueblo mexicano. Entonces, yo creo que una tarea fundamental es la comprensión de ese proceso. Entonces, una segunda tarea que tenemos por delante, que yo espero que se va a expresar en estas mesas, en la medida en que se puede esperar de este tipo de actos, no esperemos que vamos a resolver todos los problemas el día de hoy en las mesas, sino que vamos a dar un paso adelante en un proceso que probablemente nos tomará más tiempo. La segunda tarea, decía yo, es definir hacia adelante el qué hacer sobre la base de la comprensión del proceso ya indicado. Y ahí va a ser clave el debate, como decía Rafael, un proceso de formación política que debemos tratar de entender de otra manera, no como la formación que recibimos de unas eminencias que nos dicen cómo son las cosas y qué hacer, sino como un largo y complejo proceso de autoformación en el que todos debemos reeducarnos en función del gran ejemplo que nos dio el pueblo mexicano como colectivo nacional. Necesitamos reeducarnos todos. No sólo, como se dice a menudo, a mi juicio incorrectamente, la vieja izquierda tiene que educarse. Yo diría que la vieja izquierda y la madura y la nueva izquierda, todos tenemos que reeducarnos en función de las nuevas condiciones a escala global y de las nuevas condiciones que abrió el proceso de lucha política en los últimos tiempos en México y que abre las posibilidades de un cambio profundo en nuestro país, que no va a depender de supuestas fuerzas objetivas que se mueven, sino que en un altísimo porcentaje que se acerca al 100% dependerá de lo que hagamos nosotros mismos con nuestra acción política. nosotros somos los protagonistas de los procesos y de lo que podamos lograr. Por último, quería dejar esta idea. Nuestro propósito general debe ser participar con toda nuestra energía y capacidad en los procesos de cambio, que se avecinan. Y en segundo lugar, para esto, procurar que dejemos de ser un conjunto de fuerzas heterogéneas y que tendamos a ser una única fuerza sociopolítica, una unidad en la pluralidad, o una fuerza plural en la unidad para poder contribuir en los cambios en los intercambios. Esto requiere un trabajo de mucha buena voluntad, de mucho respeto por las ideas de los demás, de no intentar tener la razón de antemano sin escuchar las razones de los demás. Esa, cuando decimos viejas prácticas, prácticas que tenemos que superar, estamos hablando de esto. De la primera condición de cómo creamos una plataforma de comportamiento, de actitud y de práctica, que en lugar de alejarnos y de confrontarnos, nos unifique alrededor de principios básicos y tareas básicas. Concluyo diciendo que me parece que sería una verdadera catástrofe, no solo política, sino también moral, que todos nosotros, que todos nosotros, los que estamos en este auditorio, los que están detrás de todos nosotros, por pruritos, de tener la razón, o de no querer, y se dar el brazo a torcer en el terreno teórico, 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 teórico. ¿Por qué? En el proceso para el que el pueblo americano extendió este camino tan extraordinario. Es decir, cuando yo llegué acá, de inmediato me llamó la atención algo. Habitualmente, en un tipo de reuniones como esta, no hay colas. Las reuniones de izquierda para este tipo de cosas, no hay colas. Y cuando yo llegué aquí, había colas. Esto es una expresión microscópica de lo que pasa a escala nacional. Recuerden, por favor, que éramos, hasta hace relativamente poco, decenas, éramos después miles, podíamos ser decenas de miles, incluso en el mejor de los momentos, cercanos a los centenares de miles. Ahora somos millones. La izquierda somos millones ahora. Por primera vez que yo recuerdo. ¿Verdad? Y lo que se expresa en términos de adhesión popular, Andrés Manuel López Obrador, que debemos tomar como un reflejo de las ganas de los mexicanos de promover el cambio, y observamos que una persona que obtuvo apenas, hace unas semanas, más del 50% de la votación nacional, en las últimas encuestas, la penúltima, daba como resultado que ahora tenía el 64% de aprobación. Y ahora ayer, 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 parametría, sacó la última. En una tiene 71% y en otra 74%. Es decir, prácticamente 7 u 8 de cada mexicano está expresando de esta manera que quiere que este país cambie. Nosotros no tenemos derecho a no ponernos en este campo de transformación nacional. En síntesis, entonces, lo que queremos es crear un inicio con estos debates de condiciones para que podamos marchar juntos en este campo. Muchas gracias y éxito. Gracias.